Se revela el estado de salud de Alejandra Guzmán después de su caída en Washington. Nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer. En este momento se encuentra muy delicada. Me salió la cadera pero ya la tengo adentro otra vez, me duele un poco. Luego de vivir una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en Washington el pasado 27 de septiembre, cuyo impacto además provocó que se dislocara la cadera, la conocida reina de corazones Alejandra Guzmán estuvo reapareciendo a través de su cuenta de Instagram para compartir con todos sus seguidores este favorable avance en su proceso de recuperación y así entonces terminar con aquellos rumores sobre su delicado estado de salud. Y es que tuvieron que pasar al menos seis días después del accidente para que Alejandra Guzmán decidiera publicar una radiografía donde se puede apreciar el estado actual de su cadera. De hecho en esa imagen no solo se aprecian sus huesos y las dos prótesis en cada lado, sino que también muestra cómo ha sido su evolución. Cabe mencionar además que en esta ocasión la cantante se dislocó el lado derecho de su cadera, lo que quiere decir que cuando ella cayó desacomodó la prótesis que ella justamente tiene para unir su fémur con el ilion. Y afortunadamente el equipo médico que estuvo atendiendo a la artista mexicana luego de su caída logró reacomodar su prótesis y gracias a ello ella se encuentra mucho mejor. De hecho ella misma lo estuvo confirmando no solo a través de la publicación de dicha radiografía, sino también con un breve mensaje que colocó en su publicación de Instagram que dice Todo en su lugar. Evidentemente como era de esperarse, todos sus fanáticos se mostraron muy contentos con esta gran noticia, y a través de los comentarios se encargaron de enviarle las mejores vibras a su cantante favorita. De hecho hasta el momento se desconoce cuando entonces finalmente Alejandra Guzmán podrá retomar sus presentaciones, pero muchos esperan que sea dentro de muy pronto. También cabe mencionar que luego de abandonar el evento de Hispanic Heritage Foundation en una ambulancia, la intérprete de Yo te esperaba estuvo emitiendo un comunicado oficial de prensa donde estuvo informando que ella desea poder regresar el siguiente año para terminar con su show. Recordemos además que todos los inconvenientes de salud de Alejandra Guzmán, precisamente relacionados con su cadera, se remontan al año 2009. Cuando ella se estuvo sometiendo a una cirugía estética para aumentar sus glúteos. Aparentemente luego de esta cirugía, todo parecía ir muy bien. Sin embargo, luego de tres años después, comenzó a sentirse mal, y esto era consecuencia de los polímeros que le habían inyectado. Las afectaciones fueron tan delicadas que ella incluso estuvo a punto de perder la vida, y aproximadamente después de 40 cirugías para retirar toda esta sustancia, logró recuperarse. Sin embargo, durante ese proceso tuvieron que ponerle dos prótesis en su cadera, debido a que sus fémurs estaban desgastados. No solamente por la afección, sino también por el desgaste que ella tuvo por su desempeño como bailarina. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.